Las esmeraldas colombianas facturan millones de dólares en el exterior, pero su explotación no es controlada por el gobierno. Por eso se radicó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que pretende proteger a la industria nacional del monopolio de las multinacionales. La exportación de la esmeralda con un proceso detallado da un valor agregado a este producto. Sin embargo, existen multinacionales que no lo hacen. Lo que buscamos con este proyecto de ley es que las esmeraldas del país salgan talladas. Los mejores talladores están en Colombia, las mejores experiencias, los mejores conocimientos y eso nos va a garantizar que generen unas muy buenas utilidades de regalías. Los líderes del sector apoyan esta iniciativa legislativa que fortalece a los mineros ancestrales y los recursos fiscales del país. Nosotros vemos con tristeza que esmeraldas en bruto de valores incalculables están exportando con mínimos controles. Que todas las esmeraldas se tallen y esto tiene un valor agregado, se aumentaría un 1.5% que le llegarían alrededor de 80 millones de dólares al país que dejó de percibir el año pasado. Y más en este momento donde tenemos un hueco fiscal y necesitamos que sectores que tienen muchos dineros y más multinacionales que no tienen nada que ver con nuestro país, dejen los recursos aquí en Colombia. Más de 30.000 familias que dependen de esta explotación y tallado de la esmeralda esperan que este proyecto haga equidad frente a la mano de obra y tributación.